Oh mamá, me mire Me voy a ir con el cosplay Oigan, recordatorio de que mañana me voy de Tomo Esta peluca la hizo todo ti y neta, agradecida con ella Vamos a estarnos viendo mañana en el cosplay alley Ahorita les voy a dejar una foto de donde va a estar mi mesita Voy a estar llevando el sábado, o sea mañana a Tomo Y el día domingo a la Wong Ahí por si quieren pasar a saludarme, comprar cositas Llevo mucha merch nueva Llevo almohadas, llevo termos, llevo prints nuevas también Que de hecho, hoy tomamos una sesión de Tomo Nada más para sacarle prints para la conca Entonces espérenlo Y también la siguiente semana después de la conca Tuti y yo tenemos una actividad ahí planeada para ustedes Una convivencia Así que esperen más información La próxima semana probablemente Pues obviamente tiene que ser antes del jueves Porque el jueves yo me retiro de aquí a Guadalajara Entonces pues ojalá podamos verlos ustedes Cualquier cosa aquí les avisamos El jueves yo lo digo Ojalá